Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de fluidos de perforación en esta ocasión vamos a hablar sobre la viscosidad que es la segunda propiedad de los fluidos de perforación pero antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho entonces en los fluidos de perforación como ya lo platicamos en el vídeo pasado cuentan de cuatro propiedades muy importantes empezando con la relojía seguido por la viscosidad dando paso al punto sedente y finalizando con la fuerza de gelatinosidad en esta ocasión nos vamos a basar en la segunda propiedad que es la viscosidad y esta viscosidad lo que hace es definirse como una relación que existe entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte de un fluido que lo que te permite esto es dar el paso a qué tan rápido se puede desplazar tu fluido entre más viscoso sea menos se puede desplazar y entre entre más viscoso sea menos se puede desplazar y entre menos viscoso sea más se puede desplazar es una propiedad ojo también se puede modificar con alterando sus propiedades del sistema pero eso ya está en otro vídeo qué más podemos definir de la viscosidad y bueno esta propiedad se mide en poas y es la fuerza de una harina aplicada a una placa de un centímetro cuadrado y separada un centímetro de distancia lo cual provoca una velocidad de un centímetro sobre segundo y eso es un dato que te puede venir en alguna pregunta de un examen o ya de cuestión profesional pero cómo se ve esta viscosidad de manera visual y es muy sencilla tenemos aquí cinco tipos de fluidos con diferentes viscosidades a la parte izquierda tenemos el fluido menos viscoso de la parte derecha tenemos el fluido más viscoso entonces conforme tú vas aumentando el grado de viscosidad o la cantidad de esta unidad justamente el fluido requiere más esfuerzo para empezar a fluir si te das cuenta en la parte izquierda con sólo va a ser el envase este fluido comienza a fluir de manera automática y conforme tú te vas siguiendo hacia la derecha que es un fluido más viscoso requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para poder fluir entonces esta viscosidad también se mide en dos formas muy importantes y es que la viscosidad de un fluido de perforación puede expresarse en medidas relativas o absolutas o de campo y laboratorio si tú lo quieres manejar así o cualitativa y cuantitativamente de manera cualitativa nosotros tenemos lo que se llama el embudo de marge este embudo de marge lo que hace es en el envase que es un embudo ingresar un litro de fluido de perforación al momento que tú llenas el envase con un litro de fluido de perforación tomas el tiempo de cuánto se tarda en vaciarse ese litro y con esa medida de tiempo que son segundo de marge tú puedes obtener cuánto va a ser la viscosidad de ese fluido pues si tú quieres ser más estricto en el momento del laboratorio está lo que es el viscosímetro de fan y este viscosímetro de fan lo que hace es medirte la viscosidad del fluido mediante seis revoluciones 600 300 200 100 y no recuerdo las últimas dos velocidades pero estos de estas seis tipos de velocidades lo que hacen es darte las unidades de la viscosidad en centipuas pero hay cuatro tipos de viscosidad en la manera de laboratorio o en la forma para manejar un laboratorio y estas cuatro viscosidades son la primera siendo la viscosidad aparente y esta es la resistencia de un fluido causada principalmente por las fuerzas de atracción de sus partículas y en menos grado por la fricción creada entre ellas a una determinada velocidad de corte que es lo que quiere decir que la viscosidad aparente quiere indicarte que las partículas de fluido tienden más a quedarse juntas que está chocando entre ellas por fricción entonces prefieren quedarse juntas y la viscosidad aparente se mide por la lectura a 600 revoluciones por minuto en libras sobre pie cuadrado entre dos y esta es tu viscosidad aparente de fluido seguimos con la viscosidad plástica y esta es la resistencia al flujo originada por la fricción mecánica generada por el rozamiento y concentración de sólidos entre sí y la viscosidad de la fase líquida que lo rodea entonces la viscosidad plástica lo que hace es y hay un choque y rozamiento de los sólidos que hay en el fluido ojo recuerda que un fluido de perforación está concentrado por ventonita y varita principalmente entonces esos sólidos empiezan a chocar y te genera la viscosidad plástica pero también rozan con la fase líquida y cómo se mide esto pues la viscosidad plástica es la lectura de 600 menos la lectura de 300 y seguimos con las últimas dos en esta es la viscosidad efectiva y la viscosidad efectiva es la viscosidad de un fluido bajo condiciones específicas que son velocidad de corte presión y temperatura derivado de esto lo que se tiene que es calcular la viscosidad efectiva para el espacio anular y la tubería de perforación esto se debe a que cuando tú estás perforando hay varias velocidades de corte provocadas por el cambio de geometría en el área de flujo la viscosidad efectiva lo que más que te trata de indicar es ya es la viscosidad que está entrando en el pozo de perforación cuando está fluyendo y la geometría de la formación las partículas que tienen la presión a la que va la temperatura a la que va todo eso va a influenciar en qué viscosidad va a tener y justamente esto se llama viscosidad efectiva que no siempre está pareja entonces depende de muchos factores por lo cual su valor no se puede medir a menos que tengas un sensor y por último pasemos a la viscosidad relativa y esta viscosidad relativa lo que hace es tener en referencia dos fluidos estos dos fluidos va a tener una relación y es la razón de viscosidad dinámica de una disolución a la de disolvente que es la viscosidad 1 entre viscosidad 2 en pocas palabras o también conocida como de una dispersión a la fase continua tal vez esto te suena un poco más como te lo podrás decir un poco diferente a los conceptos normales pero una dispersión se refiere a que tienes un fluido un sólido que se encuentra en toda una solución la solución pongamos que es una fase continua agua entonces en el agua yo le agregó varita entonces lo que se va a dispersar es varita entonces yo ya tengo lo que se llama un fluido de perforación con sólo varita si yo pongo su fluido con otro fluido que es otra base continua agua va a haber una relación de lo disperso y entre ambas va a haber una relación una viscosidad relativa porque es tu viscosidad que tú requieres conocer es la del lodo entre la viscosidad base que es la del agua y ojo ambas viscosidades tienen que tener la misma temperatura entonces estos son los cuatro principales factores de tener en consideración en la viscosidad al momento de analizar en un laboratorio y aún no te vayas si ha llegado esta parte del vídeo te lo agradezco enormemente así que te invito a que le des me gusta compartas este vídeo y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho yo me despido y sin nada más que decir hasta luego no 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 no